¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Para un nuevo video, al igual que en todas las semanas anteriores Aquí estamos para hacer el resumen, la review de este capítulo final de la primera temporada de Chucky Es el capítulo número 8 de Chucky el muñeco diabólico, la serie del 2021 ya se ha confirmado Antes del capítulo en redes sociales, en la cadena Syfy USA Network Y obviamente también el creador de la serie Don Mancini Que tendremos segunda temporada de esta serie el siguiente año 2022 Muy probablemente igual se estrene en octubre Así que hay que esperar solamente un año para ver lo que pasa después de este final de temporada Que vamos a resumir aquí en este video y espero que lo disfruten Debo aclararles que posiblemente este video sea muy largo No de 40 minutos pero posiblemente si dure media hora o 25 Ya que es el capítulo más largo de la serie Y pasaron muchas cosas que hay que destacar Así que chicos y chicas sin más que agregar y sin más que decir Vamos con el resumen de este capítulo final de la serie El capítulo inicia donde acabó el capítulo anterior Andy Barkley llegando a la casa de los Wheeler y toca el timbre Arriba en la habitación de Junior, Junior le pregunta a Chucky que quién es Lo cual Chucky le dice que simplemente es un chico que siempre le está molestando Este Junior se burla de la estatura de Chucky Digo de la estatura de Chucky, imbécil De Andy y le dice que ha de ser más bajito que el mismo Chucky Bueno, este Junior le dice a Chucky que es lo que tiene que hacer Y Chucky le dice que ya sabe que tiene que hacer Este Junior va y le abre la puerta a Andy Barkley Andy le pregunta si se encuentra Jake A lo cual Junior le dice que no Le pregunta acerca de su madre y le dice que está muerta Andy le pregunta que cómo fue que pasó Y Junior le dice que no es de su inconvencia pero se suicidó Y le pregunta acerca de su padre Y le dice que probablemente esté adentro de la casa Y invita a pasar a Andy Este Andy le pregunta si tiene un muñeco good guy Ya que es un coleccionista y de esa manera se contactó con este Jake En un chat en línea A lo cual este Junior le dice que pues su primo no está Bueno, eso ya lo había mencionado Pero que sí estaba el muñeco Y que probablemente esté en su habitación Este Junior lleva a Andy a la habitación Pero no encuentran a nadie Andy vuelve a preguntar si en serio su padre está en casa Lo cual le dice que probablemente haya salido con su novia Andy se sorprende y le dice que sí se llevaron al muñeco Y Junior le dice que probablemente Después Andy le dice a Junior que por favor llame a su padre por teléfono Lo cual Junior obviamente se pone de modo extraño Pues obviamente sabemos que él mató a su padre Y pues si este llama obviamente pues ya valió Llama al celular de su padre y suena en la casa En el baño y ambos van al baño Y Junior piensa que pues por ahí va Chucky Vemos que hay una tina preparada Y Andy le pregunta a Junior si se iba a bañar Lo cual Junior dice que sí Pero como escucha ruidos en la tina decide pues meter la mano Y cheque si no estaba Chucky Y no pasó nada Al final Andy le dice a Junior Que cualquier cosa que él sepa de Chucky o de Jake Le llame por teléfono Y que si ve a Chucky se aleje de él Andy se va de la casa Y Junior simplemente se ve como se va Junior se extraña de que Chucky no haya hecho nada con Andy A lo cual Chucky sale de la taza del baño Junior le pregunta a Chucky por qué no mató a Andy Y este Chucky le dice que no puede hacerlo Ya que Andy traía un arma Y que esa es su debilidad Al igual que las hachas, ventiladores gigantes Y otras cosas más Prácticamente haciendo referencia De todas las muertes que ha tenido a lo largo de la saga Después Chucky le dice a Junior Si tiene hambre Y ahí termina Bueno si tiene hambre Y ahí se van de la casa En la casa de Lexi Jake y Lexi están hablando Al igual que el capítulo anterior De por qué Chucky Quiere hacer que pues ellos Vean a sus familiares morir Y por qué busca que uno de ellos mate a alguien A lo cual Jake supone que probablemente Se trate de algún nuevo truco voodoo Que haya aprendido A lo cual Lexi dice que puede ser posible Ahí se escucha un chifrido Y poco a poco se va acercando un muñeco Good Guy Hay que recordar que Jake Trajo un muñeco que en un principio era un muñeco Pero cuando Junior pues asesinó a su padre Pues Chucky logró trasladar su alma A muchos muñecos Good Guy Cuando ese muñeco llega Rompe parte de la cortina y dice Aquí está Chucky Es que sí entendí la referencia Una referencia al resplandor Pero en ese momento a Chucky le disparan En la cabeza Y es nada más y nada menos que Kyle La hermanastra o la hermana adoptiva de Andy Quien no sabemos cómo le hizo para llegar Y cómo es que llegó precisamente a la casa de Lexi Pero lo hizo Ahí Kyle les dice a los chicos Que Chucky puede pues trasladar su alma O partir su alma en pedazos En varios muñecos Good Guy Pero que solamente puede hacerlo en los muñecos Good Guy No puede hacerlo en cualquier muñeco A excepción de uno Que es Nika Estos les preguntan que quién es Nika Le dicen que es una desafortunada chica inválida Que bueno para préjica Para que no se escuche culero Que lamentablemente pues Chucky logró meter su alma Dentro del cuerpo de esta chica Al final los chicos dicen que Pues Devon está en la casa de Charles Lee Ray Y ella dice que no se preocupen Que cuando llegue Andy Se van a ocupar de ello Pero ellos no Y ellos se van quedando dormidos Y es que él es una especie de tranquilizante Bueno no quiero decir la palabra con B Bueno los dopó más que nada Porque no quería que estos pues Se metieran en la pelea Y sufrieran algún daño Ya que Andy no se lo perdonaría Así que deja a los chicos dormidos En la casa de Lexi En la antigua casa de Charles Lee Ray Tiffany llega y está buscando a Nika Quien está tirada en el suelo Esta Tiffany parece ser que quiere dormir a Nika Con una inyección Pero Nika la patea Ya que hay que recordar que Chucky Había vuelto a apoderarse del cuerpo de Nika Y estaba dispuesto a matar a Tiffany Tiffany le dice que si lo hace Pues el plan se va a ir al carajo A lo cual Chucky dice que pensar es para los perdedores Y en ese momento llega el Chucky muñeco Junto a Junior Y le dice que lo piense dos veces En ese momento Tiffany manda al carajo a Chucky En el cuerpo de Nika Pero trata bien al Chucky muñeco Y lo acaricia Le da cosquillas Y bueno Recordó a la escena de la novia de Chucky Ahí Este Tiffany lleva a Chucky junto a su ejército Y bueno Chucky dice que están listos para una noche de matanzas Y que esta será una fiesta Al estilo de los 99 Este Chucky dice que no se detengan ante nadie Y que pueden hacer lo que quieran con cualquier persona Y si hay alguna pregunta Uno de los muñecos levanta la mano Y dice que si hay un límite de edad A lo cual Chucky les dice que es una buena pregunta Y les dice que no maten a bebés A lo cual si había otra pregunta Otro Chucky pregunta De que defina la palabra bebé A lo cual Chucky dice que no maten a niños menores De 6 o 5 años Y después otro muñeco pregunta Si bueno Que pasa si son gemelos Ya que en ese caso Sería una pelea 2 contra 1 Y no sería justo Y en ese momento Todos los Chucky se empiezan a reír Incluyendo Tiffany Junior Y también esta Nika Después tenemos una escena En donde Tiffany está con un pelado Que trabaja pues repartiendo cosas O entregando pues cosas Ya saben paquetes A lo cual esta Tiffany le dice Que estos paquetes O estas cajas de muñecos Good Guy Tienen que llegar al teatro Mañana en la mañana Volvemos a la casa de Charles Lee Ray Donde Tiffany le da unas galletas a Junior Y vemos que Chucky está hablando Con el otro Chucky Dentro del cuerpo de Tiffany Acerca de Andy Barkley Tiffany también quiere meterse En la pues conversación Pero los dos Chucky la ignoran A lo cual esta dice Que ninguno de los dos tiene pene Y bueno El muñeco se toma la cabeza Y el Chucky dentro del cuerpo de Nika Pues dice que a cual de los dos se refiere Y bueno dice que a los dos Ya que uno es un muñeco Y la otra es una mujer Y que ninguno de los dos Sabe tratar a una dama A lo cual el Chucky en el cuerpo de Nika Se levanta y le dice Que él no ve ninguna dama ahí A lo cual Tiffany le da una cachetada a Nika Y hace que esta regrese en sí Así es De esta manera Pues Chucky perdió el control del cuerpo de Nika A lo cual el Chucky muñeco dice Que tiene que encargarse de ella Así es Que la mate Tiffany no quiere hacerlo Y le dice que pues esta también Tiene una parte de él dentro de ella Pero Chucky dice que no le importa Y que solamente es un objeto Tal cual los muñecos Que aparte ya tiene 72 cuerpos nuevos Por lo cual no le importará Perder uno humano Esta Nika y Pratt por su vida Y Tiffany parece ser que lo quiera hacer Pero no puede Así que Chucky le dice a Junior Que lo haga Junior toma el cuchillo Y le pregunta a Chucky Que quien es ella A lo cual Junior A lo cual Chucky Perdón Le dice que simplemente es un trofeo Y que lo haga de una vez O si no El mismo va a acabar con Junior Tiffany Nika Por lo cual esta Tiffany Se vuelve loca Se lanza en contra de Chucky Y le empieza a rebanar el cuello Después Este Junior parece ser Que quiere ayudar a Chucky Pero Tiffany le dice Que no lo haga Ya que pues es la única En este momento Que lo puede ayudar A deshacerse del cuerpo De su padre Y de sacarlo de la ciudad Después Tiffany Logra cortarle totalmente La cabeza a Chucky La agarra La sostiene Y le dice Que fue ella Bueno ahí viene El flashback Del capítulo anterior Donde Charles Lee Ray Había matado a una chica Y que Tiffany le decía Que porque ya no estaban Matando juntos Y que este se iba Y le dijo Que no le esperara Bueno en ese momento Tiffany revela Que fue ella La que le dio información Al detective Mike Norris El de la primera película Para que pudiera Cazar a Chucky Y de ahí pues Su fallecimiento Lo cual es un poco raro Ya que se supone La maldición de Chucky Nos habían explicado Que los policías Llegaron a la casa De la madre de Nika Y que se supone Había sido Entre comillas Ella Quien llamó a la policía Lo cual es raro Porque esta señora Estaba amarrada En la cama Y aparte tenía Un pañuelo Dentro de la boca Así que Puede ser un giro Bueno Un giro agurmental O un hueco En la trama Ah si Siempre que observen Uno de esos detalles Un hechicero lo hizo Pero bueno Al final Chucky Le dice que Bueno uno de ellos Se va a encargar de ella Pero esta Tiffany Le dice que no lo hará Ya que la necesita Para que el plan Salga al 100% Tiffany le pide A Junior Que la ayude Con su tía Y ella saca Una cosa Lo cual Junior Le pregunta Que que es Y dijo que es Un regalo De su querida Grenda Así es Grenda y Grenda Ya oficialmente Son 100% Canon En la historia De Chucky Y no sabemos Si en la segunda temporada Vayan a aparecer Que es una pequeña Bomba Una bomba Con la cual Sorprenderán A Andy Barclay Después estos Están en el carro Y pues Junior Se queda con un muñeco Chucky Y le pregunta a Tiffany Si se puede quedar con él Tiffany le dice que si Pero que cualquier desastre Que este haga Lo tendrá que limpiar Él mismo Y de ahí se van Ahí llega Unaí Antes de que llegara A Andy El muñeco Decapitado Se levanta Y le dice que mate A Devon Pero llega Andy Barclay Con un bate de béisbol Y le empieza a dar Y duro a Chucky Dale 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 No pierdas el tilo Bueno ya hablando en serio Este Andy Ayuda a Devon A que pues se desamarre De la silla Y este Devon Le dice que tenga cuidado Ya que esta Tiffany Puso una trampa En la puerta principal A lo cual este Andy dice que no se preocupe Y que salga de aquí Lo más pronto posible Andy quiere torturar Una cabeza de Chucky Así como lo hizo En el culto de Chucky Para que abre Y le diga Donde están los demás muñecos Chucky le dice Que no va a hablar Y que simplemente Le va a decir Que él está en todas partes En ese momento Llega Kyle Preguntando por Andy Y el Chucky Empieza a fingir su voz Como una niña Pidiendo ayuda Kyle abre la puerta Y en ese momento La casa explota Dejándonos con la intriga De si los tres Habían muerto O que es lo que Habría pasado Bueno Este Jake Jake y Lexi Y Lexi despiertan Y obviamente Se dan cuenta De que Kyle Pues los dopó Los durmió Y bueno Después esta Lexi Dice que haya tenido Mil notificaciones De su madre Y que realmente Está preocupada por ella La primera vez Que la mamá se preocupa Por su hija En toda la serie Y también Encuentran la notificación De algo muy grave Y le dice a Jake Que revise su celular Y encuentran la noticia De que la casa De Charles Lee Ray Explotó Y obviamente En ese momento Pues se dan cuenta De que posiblemente Devon había muerto Así que Lexi Va y abraza a Jake Jake va a la casa De Devon Y empieza a llorar Ahí Hasta que Devon Llega Así es Devon No murió En la explosión Y bueno Este Jake Le pregunta A Devon Si está bien Y dice que sí Y si sabe algo De Andy o Kyle Y dice que sí Los vio Pero que no sabe Si ellos salieron Ya que cuando él salió Ellos estaban adentro Después este Devon Le dice que Chucky Tiene un ejército Y este Jake Dice que sabe Lo que está pasando Pero que quien Habrá sido el inocente Que habría matado A una Para que Chucky Pudiera extender Su alma En varios muñecos A lo cual Devon le dice Que fue Junior Que mató a su padre Tenemos otra vez Una conferencia De la madre Y es que hay que recordar Que se iba a celebrar Un restreno De la película De Frankenstein Y que obviamente Era para ayudar A los niños De hospitales Mejores Vemos ahí también A Caroline Y Lexi Que se vean muy bien En ese vestido Lástima que tenga 14 años No es legal No llamen al FBI No dije nada De ahí Presentan Obviamente Al invitada especial Que era nada más Y nada menos Que Jennifer Tilly Que en realidad Es Tiffany Pero obviamente Usando el nombre De Jennifer Tilly Obviamente Los que vieron El hijo de Chucky Sabrán por qué Bueno El punto es Que esta Pues Bueno Antes de que mencione Lo que tenga que mencionar Aparece Junior Ya dentro del cine Con Chucky Y obviamente Le pide ayuda A Lexi Ya que están fingiendo Que este Chucky Se está encargando De Junior Así que Lexi Entra al cine Para intentar ayudarlo Por otro lado Tiffany dice Que bueno Jennifer Tilly Que van a regalarle 72 muñecos A los hospitales De los niños Del hospital De los niños De bueno Mejores deseos O no me acuerdo Cómo se llama Y esta Caroline Otra vez Estaba friegue y friegue Con que quería Un Chucky Lo cual la mamá Intenta callarla Y bueno ya El punto es Que todos están a punto De entrar al cine Y Tiffany Le dice A esta Caroline Que probablemente Un niño Se pueda cuidar Sin un muñeco Y se lo regala Vaya Que chingón Dentro del cine Lexi está Intentando alcanzar A Chucky Junior Pero es que Este Junior Sigue avanzando Y Lexi no puede Posiblemente Estaba en tacones O no sé Pero ahí Está intentando Alcanzar A este Junior Para detenerlo Vemos que ya Todos están en el cine Inclusive Chucky Está viendo la película Y le dice a Caroline Que esa era su parte favorita Y es que En la escena Frankenstein Agarra a la niña Que creo que se llamaba María Y la avienta al agua Y Chucky se empieza a reír Algo que los demás Toman como que a mal Después Chucky se baja Y Caroline le pregunta Que a donde va Chucky se pone abajo Del asiento de la madre Y le quiere insertar El cuchillo En el culo Pero no pudo Porque la madre Se había levantado Y en ese momento Había llegado también Su esposo Y es que la madre Y es que la madre Iba a ir por palomitas Y bueno El padre se siente Y le pregunta A su hija Que como está Seguimos ahí En el cine Y la madre Regresa Y bueno Chucky Ya había matado Al padre Y bueno La señora Estaba comiendo Palomitas Y en una De esas La sangre Cae en las palomitas La señora La agarra Y se las empieza A comer Que asco Y bueno Como obviamente Identifica un sabor Raro Voltea a ver A su marido Y lo ve Muerto A lo cual Empieza a gritar Y en ese momento Todos también Empiezan a voltear A ver que estaba Ocurriendo Y ahí Chucky empieza Poco a poco A insertar el cuchillo En el culo De señoras Y señores Así es como Chucky los mataba A decir Una muerte Muy dolorosa De sangrarte Por el 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 asterisco Y bueno Ahí empezó La masacre De Chucky Y bueno Ahí Esa fue una escena Bastante Muy grotesca Y bueno Del otro lado De la pantalla Esta Lexi Estaba intentando Pues alcanzar a Junior Y cuando al fin Alcanza a Chucky Junior aparece Del otro lado Con un cuchillo Y le dice Que por favor Se unan a ellos Chucky es maravilloso Que el antes Tenía miedo De muchas cosas Miedo de competir Miedo a su padre Inclusive miedo En ocasiones De ella Y que ahora ya no Que ahora es todo un hombre Y que eso fue Gracias a Chucky Y que el vino Y lo cambió todo Lo cual obviamente Lexi dice Que ella no se va a unir A ellos Ya que ella no es como ellos Chucky le dice Que si es como ellos Y que será mejor Que se una a ellos Porque los ganadores Siempre ganarán Y los perdedores Que se jodan Volvemos a la escena Del cine Y en esta ocasión Jake llega con Devon Y saca a Caroline Esta pregunta Que que va a pasar Con su papá Y es que obviamente La niña no sabe Que su papá Pues ya no está En este mundo Y Devon Y Devon se lleva A la niña Jake le dice A Chucky Que se detenga Ya que Chucky Va atrás Devon y Caroline Y bueno Chucky empieza a hablar Con Jake Le dice Que el pueblo De Hackensack No va a recordar A la gente Que murió ese día Que no va a recordar A la gente Que sobrevivió Y se convertirán En doctores En No sé CEOs De una empresa O influencers De Instagram Y que mucho menos Van a recordar A alguien patético Como Jake Wheeler A lo cual Después de esto Se empiezan a correr Y Chucky Le hace una herida En la pierna Y se le lanza Encima Y bueno Aquí Jake Dice algo Que mucha gente Siempre se ha preguntado En las películas Que como es posible Que un muñeco Tenga tanta fuerza Más fuerza Que un humano Y esto es debido Al poder de Dambala Algo que creo Muchos ya teníamos En cuenta Que pues Chucky Podría tener la fuerza Del cuerpo humano Que iba a tener Pero aquí ya se explica Que es por el poder De Dambala Volvemos a la escena En donde Jake Bueno más bien En donde Junior Está intentando convencer A Lexi De que se una a ellos Lo cual Chucky Dice que Lexi Tiene que estar de su lado Ya que él y Junior Hacen bonita pareja Lexi dice Que recuerda Cada momento Que pasó con Junior Y lo amable Que fue con ella A pesar de que Ella fue una perra Toda la vida Con él Y también con Jake Y que lo lamenta muchísimo Pero que en esta ocasión Si este Junior Necesita ser atrapado Lo cual Chucky dice Que le va a dar algo O se va a enfermar Y le dice a Junior Que Junior Se abalanza encima Pero no de Lexi Sino de Chucky El cuchillo en el pecho Este Junior Le dice a Chucky Que a ella La deje en paz Que ella no es un monstruo Como él O como Chucky Bueno Junior Reconoce que ahora Es un monstruo Y que pues Obviamente ya Lo mató Pero en ese momento Chucky también Le cravo el cuchillo A Junior Y Junior muere Antes de que Junior Muriera Le dijo a Lexi Que lo perdone Por todo Y que también Se disculpe Y que por favor También le pida disculpas A Jake Y a Devon De su parte Después volvemos En la escena En donde Jake Logra liberarse De Chucky Lo saca volando Y bueno Después le pone En pie encima Y le dice a Chucky Que no es nadie Que nadie lo va a recordar Y que no va a ser Y que no es nadie Sin su cuchillo Demon le da el cuchillo A Jake Para que mate a Chucky Y este Jake Le dice que no necesita Esa mierda Para matar a Chucky Y que lo hará Con sus propias manos Chucky Para impedir Que Jake lo mate Le recuerda Que él mató A su padre Padre que obviamente Le estaba haciendo daño Y que él sabe Que lo había gozado Este Jake Dice que si lo gozó En su momento Pero lo gozó Porque no hizo nada En contra de Chucky Por haber asesinado A su padre Y que su padre Estuviera vivo Hubiera aceptado Las cosas como eran Ya que no conoció A Devon del todo Chucky le dice Que eso es tan gay Y bueno Ahí es cuando Jake Se enoja Y empieza A estrangular a Chucky Y le saltan Los ojos De la cara a Chucky Que manera de morir Más épica La verdad Y bueno Ahí termina Devon Y este Jake Salen del cine Ahí pues Devon ayudando a Jake Ya que otra vez Jake resultó Herido de su pierna Ya Tenemos A Lexi A su mamá Y a Caroline Afuera Caroline Se da cuenta De que su papá Posiblemente Ya no viva Y obviamente Empieza a llorar Después Salen Jake Y este Devon Y Lexi A ellos Le preguntan Acerca de Junior Y simplemente Lexi mueve su cabeza Diciendo que no En ese momento Pues Después Ven que Pues Bueno Más bien En esa misma escena Pero estoy trabajando mucho Tiffany Otra vez Está con el calvo De las entregas Y le dice Que tiene que llegar Al aeropuerto Antes de la medianoche Pero el calvo Es atacado Por Andy Valkyrie Quien se despide De los chicos Este es tu ídolo El mío Si Y Tiffany Simplemente Lo ve Y empieza a gritar No Eso te pasa Por zorra Chucky va conduciendo Y de repente En el cristal Se ve A Tiffany Muñeca Y rompe el cristal Y le dice Andy Valkyrie Que no ha tenido El placer Pero que ella es Tiffany La muñeca No la humana Y que simplemente Siga conduciendo Si sabe Que es bueno Andy dice Que él pensaba Que era muchísimo Más hermosa A lo cual Tiffany le dice Que conduzca O si no Se arrepentirá En un hotel O en una casa En Hackensack Vemos que Tiffany Le dice a Nika Que bueno Ya se despertó Y que es muy dormilona Y que la quiere muchísimo Pero que no podía Correr el riesgo De que Chucky Volviera a controlar Su cuerpo Y que obviamente Ese pedazo de mierda Posiblemente Le pudiera hacer daño Por lo cual Ya arregló El problemita Se va alejando La cámara Y vemos que La pobre Nika Le apuntaron Piernas y los brazos O sea De por si Ya era parapléjica Pero ahora Ya no tiene brazos Que pedo La gente diciendo Que Andy Valkyrie Es el que más ha sufrido Bueno Ahora el personaje De Nika Se ha convertido En el que más Su historia de Chucky No me jodas Don Mancini Que pedo Pasado de lanza Dentro de la serie Tenemos una última escena En donde Esta Lexi Jake Y Devon Visitan el cementerio Y visitan Y visitan Las tumbas De la familia Wheeler Logan Junior Y Brie Wheeler Toda la familia De Junior Ahí que Lamentablemente Pues fueron asesinados Por Chucky Menos el padre Que fue Junior Sin palabras Como que A veces intentan Arreglar las cosas Pero salen mal De que quisieron ayudar A Junior No se pudo Y que Junior No era una mala persona Que simplemente Chucky Lo manipuló A su antojo Después se dan un abrazo A los tres juntos Una escena muy bonita Y de lejos Está la Pues Profesora de estos Viéndolos Y después También nos muestran Otra escena De alguien Que había llegado Al cementerio Que no sabemos Quien sea Porque tenía un guante negro Observándolos Detrás de un árbol Ahora si Lo último que vemos Es a Chucky Ahí sentado En un sillón Junto a la chimenea Viéndolos Que espera Que hayamos disfrutado De su nuevo programa Que obviamente Fue muy divertido Que vimos romance Muertes Amistad Que también Obviamente vimos Cualquier tipo de muerte Decapitamientos Aventaduras De ventana También ahí Gente desangrada Y las tradicionales Apuñaladas Dijo que en el total De la serie Hubieron 20 muertos Más el gatito Lo cual serían 21 Y que también Lo que pasará Con Andy Nika Tiffany Y el ejército De Chucky Y los chicos Será algo que se resolverá Muy pronto Y de esa manera Termina este capítulo Número 8 Y final de la primera temporada De Chucky Y bueno chicos Hasta acá llega El video del día de hoy Creo que van a ser Unos 25 minutos 26 Saldo mucho Por lo que vi Espero que lo vean Completo Que realmente ha sido Un capitulazo La serie de Chucky Para mí fue Una de las mejores Del año 2021 Obviamente no creo Que supere Al juego del calamar Pero es una gran serie Y si ustedes No la vieron Realmente merece La pena Que la vean Los 8 capítulos Y ahora hay que esperar Al año 2022 Para la segunda temporada De esta serie Oh También quería Decirles Que si ustedes Quieren Les podría resumir El primero Y el segundo capítulo Que yo empecé A hacer resúmenes O reviews De la serie A partir del capítulo 3 Así que esos dos No están en el canal Así que por si ustedes Gustan Yo los veo De nuevo Y los puedo resumir Y subir al canal A pesar de que la serie Ya terminara Ahora si Sin más que agregar Y sin más que decir Les digo Que por favor Si les gustó este video Me dejen su poderosísimo Me gusta Porque eso me ayuda muchísimo De igual manera Que compartas el video Con la gente Que es fan O fanática De Chucky Cualquier cosa Que si se quieren Enterrar de todo Lo que sucedió En la serie O en este capítulo Pues mándele Este video Para que obviamente Lo puedan ver De igual manera Que me pongas Acá abajo En la caja de comentarios Que te pareció Este capítulo final De la serie Y esta primera temporada De la serie De Chucky Lo último Lo más importante Es que te suscribas Al canal Es completamente gratis Y hacemos más grande Esta comunidad Y este canal Y ahora si Sin más que agregar Y sin más que decirles Yo me despido Y ustedes y yo Nos veremos En un próximo video Que si ustedes quieren Podría ser el primer Y segundo capítulo De la serie De Chucky O con un video Totalmente diferente Para lo que es Chucky Nos veríamos Posiblemente En 2022 Así que chicos Y chicas Nos vemos Cuídense mucho Chao ¡Glitter on the west streets! Selling over everything! Glitter's on the way! You are cool You are cool Up, 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 up with the head Dance, dance, dance to the dead Up, up, up with the head Up, 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 up with the head Dance, dance, dance to the dead Up, up, up with the head Dance, dance, dance to the dead